Deje de creer, viso un indolente, un mujeriego Deje de creer, en el amor, deje de sentir Después la carretera me hizo frío, deje de sentir Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura, desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de yo te...